Hola Fátima, qué poquito nos queda para irnos de vacaciones. Coincidiréis conmigo en que a casi todos nos gustan las vacaciones y hacer turismo. De hecho hoy os voy a hablar por qué está en auge el turismo científico. Y vamos a empezar con el aviturismo, o también conocido turismo ornitológico. ¡Qué maravilla! ¿Dónde podríamos iniciarnos al turismo ornitológico o aviturismo? Pues yo diría que el sitio perfecto es aquí, en el taller de aves del Parque de la Ciencia. Después tendréis que seguir viajando y visitando lugares naturales para poder observar y fotografiar las aves. Bien, pues iniciarse aquí en el Parque de la Ciencia, en el turismo de ornitología o aviturismo, pues es ideal. Pero al final tendréis que visitar y viajar a espacios naturales donde poder observar y fotografiar las aves. O sea que hace falta una cámara de fotos o un buen móvil, cosa que Darwin no tenía, pero nosotros tenemos esa suerte. Y por otro lado tenemos también muchos parques y espacios naturales en Andalucía maravillosos para observar aves propias de ese territorio. Y para colmo otros espacios excepcionales como puede ser el Estrecho de Gibraltar, donde hay migraciones de aves que nos va a permitir también observarlas. ¿Qué necesitamos? Bueno, en primer lugar necesitamos mucha paciencia. Después os recomendaría una guía de aves para poder identificarlas, como esta que me he comprado yo en el museo. Y vendrían muy bien unos prismáticos. Y por supuesto una cámara de fotos o un buen móvil que también puede hacerlas. Imaginemos que os gustan las aves, pero que os atrae mucho más, por ejemplo, el firmamento, las estrellas, los planetas. Entonces os diría, practicar astroturismo, venir, visitar nuestro jardín de astronomía, nuestro telescopio y observatorio, el planetario, e incluso participar de nuestras noches de observación. Pero después hay que salir, buscar un cielo limpio, hacerse con una guía del cielo y con un buscador de estrellas. Y bueno, y si tenéis unos prismáticos y un telescopio, de 10. El astroturismo también os va a hacer muy, muy felices. ¿Cómo saber si te gusta el turismo científico? Uno, el turista científico es curioso. Dos, el turista científico disfruta aumentando su conocimiento sobre el mundo natural. Tres, al turista científico le preocupa la conservación del planeta. Cuatro, es respetuoso con el planeta. ¿Os acordáis que os pregunté de por qué estaba de moda el turismo científico? Pues bien, para empezar, el turismo científico revaloriza el patrimonio, frena la despoblación. Además, va a enriquecer muchísimo económica y culturalmente la zona. También es inclusivo, fomenta las vocaciones científicas y, por supuesto, que va a hacer muy feliz a todos aquellos que lo practican. Pues no tenemos más tiempo, pero lo cierto es que hay muchos tipos de turismo científico. Por ejemplo, el geológico, o el entomológico, o el botánico, o el paleontológico, o el de lupa. Seguramente quedan muchas dudas y alguna pregunta, pero que podemos resolver si escribir a este correo. Y solo me queda deciros feliz verano y que ojalá que nos encontremos haciendo turismo científico. ¡Gracias!